Música Quiero que sepa que mi corazón En todas situaciones te va a querer Cuando te miento siento en el amor Más grande que puede ver en mi ser Quiero que sepa que quererte a ti Me nace de fuma muy natural Que tu esencia es lo mejor que a mi En esta vida me pudo pasar Aunque me estoy quedando sordo Aunque me estoy quedando ciego Aunque me estoy quedando mudo Te van a saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te van a saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Música Cuando te beso siento esta noción El corazón palpita más y más En el estado de relajación Siento que ya puede morir en paz Aunque yo ya me quente solo Aunque me estoy quedando ciego Aunque me estoy quedando mudo Te van a saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque yo estoy triste o contento Te van a saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Que estarás en mis adentro Que estarás en mis adentro Thank you guys Gracias por ver el video